Todos estamos alegres hermanos, todos estamos alegres La Biblia dice que todo lo que nos sirve, realmente en nombre de Dios Amén hermanos, aquí es fuerte, aquí no es la vía católica para venir Aleluya Este lugar es casa de Dios y pueblo Amén, gloria a Dios Amén Hay una alegría en mi corazón Hay una alegría saludable Gloria a Dios Porque si seguimos de pie, no es porque podemos, es por la gracia de Dios Amén, gloria Amén 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 Aleluya Amén a los hermanos sentir hermanos adorando a ese mismo Dios pero a las próximas si Cristo no ha venido y si a Él es clase cuando nos vamos vamos a mover nunca de la iglesia porque es necesario hermano, que la iglesia también se mueva, amén si es la voluntad de Dios pero sabemos hermano que si Cristo viene por su iglesia en el levantamiento, que tendremos a los allá en la patria celestial gloria a Dios cuantos están gozosos, cuantos quieren escuchar la palabra de Dios cuantos quieren que Dios les hable hermano porque si les hable el hombre es un fracaso, pero si Dios habla es una bendición, amén hermano y en esta noche lo van a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a ir a la palabra del Señor primera de Corintios, capítulo 1 verso 18 gloria a ser el nombre del Señor damos la bienvenida también a las amistades son primeramente el Espíritu Santo y se adorna este lugar es el invitado de amor pero las amistades adornan los cultos las amistades se han impactado en los cultos hermanos porque la fe viene por oír la palabra del Señor amén por lo que vengan a nosotros para que llegamos un día nosotros como amigos a un culto el Dios lo voy su vida diferente su mentalidad diferente su corazón diferente dispuesto a orar y a decir el nombre del Señor y quien lo hizo solo Cristo puede hacerlo ¿no te lo creen? amén gloria a ser el nombre del Señor así que Dios es bien hermanos amén primera de Corintios, capítulo 1 verso 18 cuando lo tengamos digamos un amén amén gloria a ser el nombre del Señor 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 primero de Corintios bendiga a los hermanos amigos que están a través de las redes sociales en diferentes páginas donde se va a transmitir este mensaje hermanos porque Dios quiere hablar a nuestras vidas amén gloria a Dios gloria a Dios lo tenemos todo amén vamos a leerlo honrando el Padre al impio y al poder de su Santo Espíritu amén todos juntos hermanos porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto que es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos resumente donde está el sabio donde está el escriba donde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos viven señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos al Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación no sea no que no soy mucho sabio según la carne y mucho poderoso y mucho noble sino que lo necio del mundo escogió Dios para vergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para vergonzar a lo fuerte y lo bien del mundo y menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es a fin que nadie se jate en su presencia más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese y que el Señor siente su sorprendida mi amado mi hijo Padre nuestro que está en el cielo te damos gracias Señor en esta hora Padre mío Señor amado en tu nombre aprime mi boca Señor alto y reflejo todo el bendito del diablo todo el artimaño de Satanás Señor que ha sido el diablo todo el espíritu de sueño todo el espíritu de condición todo el espíritu de la tierra se ha bendecido en mi infierno desde el salido Señor por el poder de la palabra Padre mío por el poder santo nos sentimos tu gloria nos sentimos tu presencia Señor que el que vive en tu palabra Señor amado algo especial suceda Señor que el que vino enfermo Padre mío pueda recibir esa mirada que el que vino pasando problemas Señor pueda pasar todo el saludo a la vacina para insolver pueda poner paz en su corazón Señor que el que puede sube la salida generamos tu gloria Señor que el que vamos es una esposa de tu gloria en nuestro lugar como desde el principio Señor con esta hora Padre mío por ser el predicador Señor amado Padre mío para abrir mi boca tu vaso tu vaso con el sentido en mis labios Señor tu gloria Señor Padre santo en tu presencia yo me recuerdo que solo soy y prometo en tu mano que los aplausos sean para ti Señor que la gloria sea para ti que la gloria sea para ti Señor que la adoración sea para ti porque para ti es la gloria el imperio la majestad por el signo de mi sigo Señor y en tu nombre de mi boca y gracias Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Señor Jesús que la salve gloria a Dios presentarse digan el que está a su lado hermano porque nos escogió Dios se lo digo hermano espero que sean escogidos de Dios porque muchos son los llamados pero pocos son los escogidos pero vamos a hablar hermanos rápidamente los versos que hemos leído hermanos el apóstol Pablo hermanos habla y hermanos Corintio era una ciudad importante y abundante en el ismo hermanos y había una franja hermanos estrecha que dividía la tierra que separaba el norte del sur de Grecia y el apóstol Pablo pasó hermanos en Corintio 18 meses en el segundo viaje misionero eso lo podemos ver hermanos en el libro de Hechos capítulo 18 hermanos como el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero se establece en Corintio hermanos y llega con un solo propósito y era de predicar el evangelio de Jesucristo ¿saben por qué hermanos me llamaba la atención leer estos versos que hemos leído y es que hermanos siempre desde el antiguo testamento hermanos para el ser humano el evangelio lo han tenido por loco ¿saben por qué hermanos? porque el hombre mientras ande el pecado no va a entenderlo del espíritu pero hermanos señor hermanos señor para nosotros el Dios por el Dios el Dios que el Dios está pasando señor 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 el Señor y en su nombre Pablo hermanos se llama hermanos se escribe esta carta diciéndole a la iglesia de Corintio la Biblia hermanos habla narra y habla que había muchos judíos hermanos en ese lugar que creían hermanos que solo ellos iban a ser salvos por la circuncisión del apóstol Pablo quieren exhortar y llamar la atención al pueblo y decirles que el único que salvaba el único que rescataba el único que perdó el pecado el sangre del Cristo el sangre del Cristo el sangre del Cristo el sangre el sangre del Cristo el sangre el apóstol Pablo tiene que exhortar y alertar a la iglesia de Corintio y decirle bueno hermanos porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden oiga bien la palabra de la cruz estaba haciendo tropezarela para los judíos para los griegos hermanos para los gentiles es locura hermanos pero oiga bien algo me llama la atención y es que por medio de la palabra nosotros estamos en este lugar nosotros podemos ayudar y nosotros logramos que no hay lo más para llamar el nombre y que hace lo que no creer yo no entiendo la nombre de personas que se llamen ser cristianas y están todas muertas en los cultos no entiendo todas las personas que se llaman decir que tiene la triste en su corazón que no tienen una vida en el evangelio mediocre yo me llamo 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 tu madre tú tienes poder tú eres tú yo me llamo yo me llamo aleluya gracias señor yo me llamo ser evangelio que se nos ha predicado es un evangelio de poder aleluya por eso hermano porque no se ha escogido Dios para la alabanza de su gloria. Por eso nos recogió Dios para que encertemos su nombre. Hoy voy a ir dando como expresó que se llame Ceglifiana, pero no pueden tener libertad para adorar a Dios. Y hay personas que mientras se peguen, tú que es el público, adoran, pero en la silla son efectuas. Hoy voy a ir dando como expresó que se llame Ceglifiana, pero en la silla son efectuas. Ceglifiana, pero en la silla son efectuas. Ceglifiana, pero en la silla son efectuas. Mi�� que encertemos su gloria, pero en la silla son efectuas. Malteno aquí, no me sembra mine, celas son giantos. ¡Aplausos! 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 ¡Glurian Rey! ¡Aleluya! ¡Glurian Rey! ¡Aleluya! ¡Aplausos! ¡Glurian Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo se siente aquel cuando tu gritas y dicen Aleluya? ¡Se siente incómodo! no es necesario aplaudir no es necesario aplaudir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchos, muchos! ¡Por eso viven una vida mediocre! ¡Exhortan al pueblo que alaban, pero no es ser una estatua! ¡No me van, el verdadero adorador! ¡No sólo un hermana salvador! ¡Aléluya! ¡Una vida en su mano! ¡Gracias! 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 Aleluya Aleluya Gloria Jesús Alabado Dios ¡Aul bardzo Dios! Aleluya ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 La religión de la mujer es pura, de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Avanza el cordero! Las religiones pueden cambiar. Las mujeres pueden decir que deje a la mujer ajena. Pero agarra el vicio del cigarro y comienza a chupar. ¡Alabado Dios! ¡Aleluya es Cristo! Las religiones pueden decirle, déjale de tomarlos a los políticos, a los últimos. Pero se hacen todos malcriados. ¡Aleluya! Y nos botan el cigarro de su boca. ¡Aleluya! En los mormones pueden dejar de tomar café. Pero si les hacían un gran sinvergüenza. ¡Alabado Dios! ¡Aleluya! Pero el mismo que nosotros tenemos. ¡Alabado Dios! Esto nos cambia completamente. ¡Alabado Dios! Por eso, hermano, cómo despegar una salvación tan grande, dice el Hijo de Hebreos. ¡Alabado Dios! Cómo despeciar, hermanos, una salvación tan grande, que el Hijo de Hebreos nos ha dado. Esta salvación debemos despilar, hermanos. ¡Gracias a Dios que te quiera! ¡Fue la palabra que hoy en día, por sacrificio completo, mi miseria! ¡El profeta del sacrificio, a la que dice! ¡Que por su chaco, hemos sido nosotros, toda vez! ¡Que por su sangre, hemos sido la gente de hoy en tu mano! ¡Aleluya! 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 ¡Fue la palabra que hoy en día, por su propia fuerza, cambia! ¡Gloria a Dios! ¡Seamos sinceros, hermanos! ¡Sí, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Cuántas veces le prometimos a nuestra esposa, vieja, yo te amo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fue la palabra que hoy en día, por su propia fuerza, cambia! ¡Gloria a Dios! Pero como no tenía Cristo en su corazón, cuando salía para su trabajo, miraba una falda corta, se le salía a nosotros. ¡Aleluya! ¡Fue la palabra que hoy en día, porque éramos una bestia sin Cristo, somos como el muro de su hermano! ¡Sí, amén! ¡Fue la palabra que hoy en día, al amado de Dios! Y cuando llega Cristo, ¿no? ¡Sí, amén! ¡Hay algo diferente! ¡Aleluya a Dios! ¡Hay algo que el enemigo va a querer tentarte, pero tú sabes que no sos cualquier cosa! ¡Aleluya! Y te recuerdas que puede estar pleno de tu pasos lejos de los líderes, pero te acuerdas que los la presencia de Jehová, todo el mundo junto, todo va a querer que se lo diviertes, porque los ojos de Jehová, que lo venían todos los pueblos, junto a todos los pueblos. Muchos hermanos, ¿a cuánto de ustedes le han hecho burla en su trabajo? ¿Cuánto de ustedes te arruinaste? Desde que fuiste cristiano te arruinaste. Ya no tenés tiempo para venir aquí, solo en la iglesia que eres pasada. ¡Alabado Dios! Para ese cucaracha de la iglesia no tenés tiempo para mi ciudad. Jesús Cristo dio una acción cuando veo en sus hermanos, y su padre y su padre a buscarlo. Le dijeron a aquellos hombres, Jesús, te buscan tus hermanos y tus padres. Mis hermanos son los que hacen la voluntad. Sus padres pensaron que Jesús se había perdido, perdido. Estaban ellos, Jesús estaba creciendo bajo la presencia de Jehová. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 llegan los sábados y domingo a dormirse a lo oculto ¿cómo podemos llamarle a una persona de esas? ¿cómo podemos decirle que es escogido de Dios? ¿por qué hermanos? porque hay algo que da testimonio dice la Biblia que es por vuestro fruto os conoceréis hay gente que solo puede pasarle la cruz de ceniza cuando va entrando por la puerta ¿cómo podemos decirle que es escogido de Dios? ¿qué es escogido de Dios? ¿qué es escogido de Dios? gracias Señor que lo mejor es un día en tus ácidos que bien fuera de ellos decía el salvista escogería yo mejor estaré un día alabado Dios que bien fuera de ellos si una cosa nos han demandado y esa buscaremos será que su trabajo le va a ofrecer o le da lo que siente aquí los ríos de Abadil será que en el trabajo va a sentir la presencia que sienten los cultos no hermano en el Espíritu voy a estar en el culto aquí no tenemos Espíritu, te engañemos aquí el único Espíritu que es el Espíritu Santo el único Espíritu que es el Santo el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el único entorno a la jornada de tu hermano ya no les gusta 8 horas ni 10 horas están agarrando a esta pantalla para trabajar Aleluya Aleluya y aquí no hay rimbaudina de nadie gracias señores de ablando gracias 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 creo que es un gran salvo de la gente que es un gran salvo de la gente no se que diga el cuerpo aquí pero hay culto los días de semana pero es que Dios me entiende que te digo que Dios no te va a entender que te pases con faraón por eso es que el apóstol Pablo decía porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden cuantas dominaciones después de esta pandemia solo los domingos se reúnen y hoy que lo miran a usted todos los días de servicio en el templo Dios los considera su pastora ¿por qué no lo hacen mejor por su? Señor, Dios te habla mucho, hermanos, encuevanos encuevanos no quieren salir de esa cueva si es tan establecido, hermano si Dios sabe, bendiga que vamos a llegar a esta tierra ¡Gracias! 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 por qué la bomba de conversación según sean vuestras horas y cómo va a recontestar a aquellos que no tienen obras se les va a salir una baba viendo que el otro hermano que se le estaba a la pared venía a mi hijo por haber trabajado en la obra por haber esforzado por haber entregado con amor y lo que importó es de tu premio el tiempo que estamos viviendo no hay necesidad que los anden rogando para condenar el tiempo que estamos viviendo no hay necesidad que el hermano va a pedir al culto Cristo el hermano se va a cumplir por qué no viene la princesa por qué no viene el bebé alabar la iglesia tiene que entender que los tiempos que están viviendo son tiempos que no se les olvida porque tenemos que la mano para el cuerpo por el que me querido de cualquier cosa este hermano es poderoso este hermano es poderoso el cuerpo del pueblo decía y si vivimos vivimos para el Señor y si volvimos morimos para el Señor serán que vivimos serán que vivimos y serán que vivimos somos de Cristo y en su nombre alabanzo al cordero pero cuantas dominaciones no se aquí el monstruo como pasó pero allá por el estado de Virginia la mayoría de iglesias cerraron templos hay muchos que en el estado hicieron que cerraran los templos pero se montaron en hectáreas familiares y hay muchos que después de la esta pandemia ya no se volvieron a ver en los cultos han agarrado vacaciones eso es lo que le ha metido al enemigo es que aquí los podemos contagiar pero vienen a alguien en el huelma a la barra en el mall venga a alguien en el mall venga a alguien trabajando gloria a Dios santo, gloria a Dios aleluya 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 porque hay un plan del enemigo para nuestras vidas y era que después de esto nosotros se lo hubieran descargado aleluya esa sentencia ese plan hermanos que el enemigo todavía tú mira cómo mandártelo para ya no verte sentado en esa silla aleluya ¿sabes por qué? porque cuando tú abres tu boca como el no a el 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 ¡Gracias! 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 Hay gente, oiga bien, por eso la Biblia dice que Dios destruyó la sabiduría del hombre. ¡Alabado Dios! El hombre se extrae sabio en su propia opinión. ¡A mí me habla la Biblia, hermanos, en el libro de Santiago, que la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, es diabólica y animal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santiago lo dice, que la sabiduría terrenal es diabólica y animal, pero la sabiduría que viene del cielo y sobre el cifrano del hombre. ¡Aleluya! 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 el poder en Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Jesús! ¡Gloria a Dios! Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¡Gloria a Dios! Dice que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos Romanos capítulo 1 verso 18 dice hermanos que se hicieron necios y por su propia sabiduría Dios los entregó a pasiones desordenadas ¡Gloria a Dios! porque ellos se creían sabios en su propia opinión ¡Gloria a Dios! y Dios tuvo que entregarlos a pasiones desordenadas ¡Gloria a Dios! el hombre secuestra con el hombre la mujer secuestra con la mujer ¡Gloria a Dios! el padre no le da igual violar a su propio hijo ¡Hijo matando a sus propios padres! ¡Males! hoy también asesinando a sus hijos abortándolos Dios hermanos ha destruido la sabiduría terrenal porque es diabólico y animal el hombre sin Cristo solo piensa en el cano hermanos el hombre sin Cristo va de mal en peor el hombre sin Cristo va a un caos terrible el hombre sin Cristo va a Panamá destrucción pero cuando viene Cristo para lograr vida cuando viene Cristo aquí las cosas están bien cuando viene Cristo las cosas son diferentes cuando viene San Cristo ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce Es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria de Dios Y corruptible En semejanza Imagen de hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual también dice el verso 24 Dios los entregó a inundicia En la complicencia de su corazón De modo que deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Verso 25 Ya que cambiaron la verdad De Dios Por la mentira Honrando y dando Cuatro a criaturas Antes del creador El cual es bendito Por los siglos Amén Por esto Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que Es en contra De la naturaleza Aleluya Porque Dios los entregó A pasiones Deshonestas Porque le quisieron Robar la gloria Al creador De Dios El hombre quiere hacer Sus propias cosas El hombre ya no quiere Escuchar la palabra de Dios ¿Cuánto les han tirado El tratado Cuando han ido A predicar las calles Los arrugan Los votan Y ellos no quieren Escuchar la palabra de Dios Pero vemos hermanos Que hay homosexualismos En las calles Vemos que hay En el bien mismo En las calles Vemos hermanos Que hay tantas cosas Hermanos Que están pasando Y hermanos Es el enseñante Cristo viene pronto Hoy habiendo El tiempo Que estamos viviendo La gracia de Dios Se ha sobrepasado Para nosotros Por eso la iglesia Tiene que estar Con un grito de alerta Mire que Cristo Viene pronto Les deseo Para estar los días Cristo viene pronto Viene el viaje Lo que hayamos Oído de Cristiano Porque el niño Lo pago en el fruto Ahora Tenemos que retener La palabra de Dios No podemos Que el niño Ponga la palabra de Dios Porque es aquí Vivo Jesús Que el niño Yo vivo pronto Bendito Dios Ambroso Dios Dice que cambió El uso natural De las mujeres Porque se hicieron Sabios En su propia opinión Aleluya Bendito Dios Gloria a Dios Y eso no es Desde hoy Sino El tiempo De Sodoma y Gomorra la Biblia habla de Lot y dice que cuando llegaron los ángeles de Dios a la casa de Lot aquel pueblo llegó queriendo abusar de los ángeles y Lot le dijo no, no se vengan con ellos les entregan hasta sus hijas que no habían conocido hombres y Lot se las entregaba pero como su mente estaba reprobada su mente hermanos estaba hermanos siendo hermanos usadas por el mismo enemigo ellos no querían a las hijas de Lot ellos querían hermanos tener cosas desorrosas delante de los ojos de Dios cuando hoy que viene el mundo está viviendo un caos terrible a nivel mundial pronto la vida de Jehová se viene para esta nación pronto la vida de Jehová viene para esta nación usted no se crea solo porque está en el United States usted no se crea solo porque está en la USA para esta nación viene un caos terrible por eso la vida de Jehová Roberto no se crea solo porque está en la USA siempre que está en la USA que está en la USA no se crea solo porque está en la USA todo lo que está en la USA no es malo hermanos que usted Dios le haya provisto una casa no es malo no es malo que Dios le haya dado una visión el problema es que usted ponga su corazón ahí alabado Dios y quiere declarar su excusa lo que Dios te manda es que vamos para él te damos tesoro en el cielo que damos tesoro en el cielo que damos tesoro en el cielo ahí en la roya de la vida ahí en la roya de Dios ahí en la roya de la vida tu profesor dice la Biblia que donde estamos tesoro ahí está nuestro corazón que mi corazón quiere estar en la parte de la guiada yo quiero ser morada más allá hoy en la parte de la guiada donde la roya de la roya pero que pasaría que pasaría si la muerte te sorprendiera donde fuera tu alma alabado Dios alabado Dios alabado Dios te despertaras en un túnel oscuro te despertaras en una oscuridad queriendo estar sentado nuevamente en este lugar alabado Dios te despertaras queriendo escucharte el poder en el mensaje de Cristo que solo en él hay salvación alabado Dios aleluya te despertaras queriendo escuchar eso pero sería demasiado tarde la Biblia dice hermanos que viene el día grande de Jehová donde el hombre va a correr de mar a mar queriendo escuchar el mensaje de la cruz alabado Dios pero ya los que predican ya no van a estar hay muchos van a venir a buscar aquí en Bosco en este lugar allá donde está pastoriendo nuestro hermano queriendo tocar la puerta si hay alguien ahí o queriendo llamar los números de teléfono de los predicadores cuántos familiares nuestros que le hemos dicho que Cristo viene el ronto ese día se van a levantar porque rechazaron el evangelio muchos familiares nuestros van a llorar porque desperdiciaron el mensaje del grito pero mientras hay vida y esperanza mientras hay iglesia porque ellos están recibidos mi familia tiene que ver lo que está viendo no haya sucedido el noche de sanación una noche de planjo el noche de misericordia el noche de sanación el noche de sanación el día de sanación aleluya lo que ha sucedido es sangre de misericordia alabado ya gloria a Dios se imagina usted que va a pasar después del arrebatamiento alabados a Cristo si las cosas que estamos viviendo ahorita ya ni sabemos que lo que respiramos es natural todo está contaminado todo está contaminado y esto no viene desde hoy esto viene desde ya tiempos lo que pasa hermanos que están haciendo una antesala porque ya los científicos de la NASA todos aquellos hombres estudiados saben hermanos que la Biblia se está cumpliendo y ellos quieren querer meter hermanos como disfrazar lo que va a suceder quieren disfrazar todo lo que viene para este planeta para esta tierra pero oye bien por eso dice la Biblia hermanos que destruyó la sabiduría del hombre aleluya gloria a Dios el hombre está trastronado está trastronado hermanos el hombre y hermana como hermanos querer meter mentiras al mundo entero pero nosotros como iglesia sabemos que lo que estamos viviendo son acontecimientos que Cristo viene pronto y oye bien porque esto es el típico siendo hombre doctores de hoy lectores de la palabra hombres estudiosos hombres que tienen dinero hombres que están pasando en oficinas trabajando hombres hermanos que o hermanas esas mujeres que pasan sentadas como una computadora de enfrente que no se malgasta que van a limpiando casa porque Dios no ha llamado a estas mujeres dice la línea que el regreso del mundo escogió a Dios para alcanzar a aquellos que se ven en su camino aquellos que estaba perdido aquellos que lo han perdido aquellos que lo han perdido en nuestra memoria la mundo espora aquellos que se fijaron de nuestra familia a veces por todo morir a veces te compone la taja ese mayro de solución a veces te ven en su amigo a veces te ven en su partido ¡El poder es el poderoso! ¡El sueño que al lado es la vida! ¡Ese camino es la vida así! El tiempo podía cambiar a la hermana que parecía en Ecuador en la discoteca. ¡Quién, nadie! ¡No le importaba llegar a sus hijos! Llegaba hasta el siguiente día. No luchamos el ensayo de la cruz. ¡Alabamos, Dios! Pero mucho dijo el aporte al Pablo y el mensaje de la cruz en la oscura. Para aquellos que están perdidos. Pero para nosotros, ¿qué es? Yo no me arrepenso de la evangelia. Cuando hacen su trabajo saben que usted es cristiano. Cuando te han pedido un consejo. Cuando te han dicho, hermano, estoy pensando en este problema, quiero que me dé un consejo. El matrimonio está a punto de destruirse. Cuando los compañeros se te han acercado así. ¡Alegres! Si te han acercado es porque están marcando la diferencia. ¡No me alegres! No me alegres porque han visto algo diferente. ¡Alegres! 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 eso, hermanos, son momentos que me dicen, hermanos, del pastor, sí, por la misericordia de Dios, al que me queda grande esa camisa, le digo, yo creo que el pastor del pastor es el que es. Si nosotros predicamos por la misericordia de Dios, somos poco, muchos de mí no se entienden, porque hay palabras que hablamos sintiamente, hermanos, pero aunque seamos así, Dios a nosotros nos escogió. ¡Gloria a Dios! 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 Dios nos ha libertado. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias! 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 aleluya alabamos a Cristo yo sé que vivimos en un país donde hay necesidad pero muchas veces Dios te va a hacer que por fuerza te quédense en la iglesia pero como nosotros hermanos hay poderes que no tienes que ir para que ese aspecto bueno se descanza el sismo a comer más y Dios trató de esa manera para que no solo lo buscara bueno que hay sonrisa alabamos a Dios no se pivenga no se pivenga pero si estamos aquí es porque Dios nos ha escogido y si Dios no se siente que es escogida de Dios ven esta noche a la cara las amigas que están aquí solo hay un camino solo hay una verdad y solo hay una vida y Jesús dijo que nadie va al Padre si no es por mí el único camino que lleva al cielo es Cristo en el mismo lugar hay salvación y perdón del pecado de ese Jesús Cristo usted puede decir se van a volar de mí mis amigas cuando yo vi en los caminos del Señor me dijeron a los compañeros con los que andaba hey te hiciste caínas te hiciste esa aleluya cambiaste todo por ser de aleluya pronto te vamos a dar un mes te damos para que volvete a ver con nosotros un mes me daba el diablo pero se equivocó que va otra de esa aleluya aquí me dice alabado Dios aquí no te importa lo que lleva el diablo aquí no te importa lo que lleva el Señor no te importa lo que lleva el diablo me entiende la última palabra es Cristo a los de tus familiares te dijeron ¿cuándo vas a durar? ¿cuándo vas a durar? si vos sos una gran criada chambrosa pleitista de nadie te dejas gloria a Dios porque las hermanas que hoy que las miran bien santificadas con la Biblia la falta de alguien solo hubo alguien que pudo supertar esa bestia aleluya 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 de nadie se dejaba con esa cara que las huellas le quedaron alabado gloria a Dios aleluya hay hermanas que nadie le podía decir nada de donde venían en su colonia en su país porque rápidamente le echó a lado de una manera a buscar pleito la conocían por pleitista aleluya y en quien pudo cambiar eso alabado Dios solo Cristo aleluya así es nosotros verdaderamente nadie nos podía decir nada y los creíamos los más malos de la colonia los creíamos que nadie de la pala los centraba así no tenía el diablo de trastornados gloria a Dios no sabíamos que dábamos lástima aleluya porque el hombre sin Cristo da lástima aleluya el hombre sin Cristo es una burla de enemigo el diablo hace lo que quiere como quiere para donde quiere con la vida con aquella persona que no tiene a Cristo alabado pero cuando viene a Cristo la Biblia dice que el ángel de Dios no va a dar el ángel de Dios es el ángel de Dios por la vida y por la palabra de la cruz y la tierra para aquellos que se creían porque lo necio de Julio escogió a Dios para avergonzar aquellos que se creían sabidos alabado Dios muchos no van a entender porque tú lloras en los cultos muchos no van a entender porque tú hablas en la lengua en los cultos muchos no van a entender porque lanzas en los cultos en los modos donde está la presencia para los carnales estos no jugas aleluya pero no te tienen el Espíritu aleluya 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 porque los que han sido escogidos por Dios hay una luz en medio de la espiritual aleluya 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 pero aquellos que solo están siendo o son llamados por el momento tienen que dejar aquello que no le agrada a Dios aleluya aleluya porque muchos son los llamados y pocos los escogidos aquí habíamos varios pero será que todos somos llamados hay muchos llamados pero será que todos somos escogidos un exceso de conciencia será que todos estamos siendo solo llamados o todos estamos siendo solo escogidos porque yo estoy luchando por ser escogidos ¡Gloria! 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 Así que aquí solo hay un camino la palabra de la cruz es locura para aquellos que están prendidos pero si usted está aquí no ha sido casualidad hay un plan de salvación para su hijo y todo aquello que sabe que necesita reconciliarse es tratar esta viernes en esta noche ¡Gloria! 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 Señor venido a juzgarme a condenar a nadie yo tampoco puedo salvar yo he venido a darme lo que Dios me ha puesto en mi wort ¡Gloria! 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 ¿Y quién somos para juzgar a nadie? ¿Y quién somos para salvar a nadie? ¡Gloria! ¡Gloria! Pero sí podemos predicar lo que Dios ha puesto aquí porque yo lo único que es almacen y perdón del pecado solamente se previsto Dios es el único solo es el único camino en cual nosotros podemos refugiarlos para escapar de la vida de la herida que vive para esta tierra viene la destrucción hermanos para esta tierra viene la hambre dice la Biblia por la cual nunca ha visto donde dice la Biblia también en el libro de sus familias que el cuerpo, la sangre será derramada del hombre y el cuerpo será como estiércol derramado en la tierra el hombre va a querer huir de eso pero será demasiado tarde aquellos que estuvieron por locura en esta predicación se abencho y el cruz de Dios aquellos que dijeron que somos agénicos ya están locos porque están perdidos pero usted no está perdida Dios te tiene aquí como un propósito y es porque quiere salvarme es porque quiere restaurar tu vida es porque quiere perdonar tu pecado y tiene su nombre es tu amadito de decir yo quiero ser un carabinés amado sigo el amado de la iglesia yo quiero ser un carabinés que quiere salvarme y a mí me llamo de la iglesia que viene por aquí y a mí me llamo de la iglesia y a mí me llamo de la iglesia yo quiero ser un carabinés y a mí me llamo de la iglesia Señor, esta noche, el poder en su nombre, la cadena se rompe, la cadena se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, la cadena se rompe, gracias, Señor, el Señor rompe para toda atadura esta noche, Padre bendito, con ese corazón, Señor, con misericordia, Padre legroso, traigan al Señor a este camino, Señor, hay poder en su nombre, Señor, el poderoso de tu gloria, el poderoso de Jesús, la cadena se rompe, toda cadena se rompe, toda cadena se rompe, hay poder en su nombre poder, hay poder hay poder declaramos liberación liberta, liberta Señor hay un plan de muerte de sentencia para tu vida que Dios quiere decir que Dios mi alma te alaba preciosa por la gloria yo no quisiera saber si tú seras la de camisa la de suerte roque la de familia, mira dígame quiero que me aportes a ver tu rostro para que hagas el mal ordeno a Dios solo quiero que me aportes a ver quiero hacerte una fe mi alma no te voy a hacer nada vean esa vida Señor que está atada al Padre bendito traiga la señora a este camino un gracioso Padre de gloria hay poder en su nombre Padre bendito esa alma le pertenece Padre de gloria rompa Señor toda la cadena esta noche Padre bendito divertes Señor tenga misericordia Padre de gloria traiga esa vida Señor a este caminar poderoso poderoso para que salga en su cabeza un oh muere la que salga en su camisa porque la delira si Ciao sea la trip Dios quiere ser un especial en tu vida la cadena se rompe hay liberación, hay liberación en Jesucristo poderoso Dios usted es cristiano es cristiano hermano usted le conoce lo que son de aquí no, madre mira madre de familia, usted no es feliz venga Cristo hay poder en el nombre de Dios hay poder en el nombre de Dios si tu alma se rueda es porque quiere cambiar tu vida en el estado de la autoridad para que te levantes de esa silla, ven camina yo no lo paso en elante te queda más por tu vida, madre mira han estado despertando tu vida oh, sabrá y sabrá con gloria a su nombre vamos iglesia, aprendemos con la cadena se ponen con la cadena con un chico de mi hijo con el poder de las palabras con el poder de las palabras si tu alma en el nombre de Dios en el nombre de tu vida en esta hora y en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios y en el nombre de Dios y en el nombre de Dios en esta hora llevamos por el amor y en la siguiente sencilla con el poder de las palabras he llegado Cristo quedado de si te amas de si te amas παciãn que recibe una bechaja en tu vida quien acá no te levantes a ver mía yo sempre que quiero es poder hacerlo y le quiero decirte algo cuando se esta llegando es porque Dios te esta tocando ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ser misericordioso, Padre de la gloria! ¡Gracias por libertad de tu vida! ¡Gracias por ser misericordioso, Padre de la gloria! ¡Gracias por ser misericordioso, Padre de la gloria! ¡Gracias, Porden, Adipede! ¡Gracias por ser misericordioso! ¡Gracias por ser misericordioso, Padre de la gloria! ¡Gracias, Porden! ¡Gracias, Porden! ¡Gracias, Porden! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios En todo este lugar Te sientes Una vez más Con poder ¡Con poder! Me siento y una vez más y en este lugar con poder con poder siente una vez más y en este lugar con poder con poder poderoso Dios te adoramos con poder 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 siente una vez más Y eres el lugar Gracias Señor Gracias Jesús Gloria a ti Señor Gloria a Dios Dios Señor Dios Señor Gloria Gloria a Dios Nosotros estamos bien Señor Que si él salviste Señor No acusó Señor No a nosotros Sino a su nombre Sino a la gloria Son la gloria Y la salvación de Cristo La salvación se salva Por el predicador La salvación se salva Porque el Espíritu ya Por la fe Sin que toda la gloria De un imperio de la majestad Por los siglos de los siglos Es para el rey De la decisión Gracias Señor Yo lo bendito amamos En esta noche